Pásame blunt, me quita el sufrimiento Me liberé de las ganas, humo en el viento Tanta ira no me reconocí Cuantas canciones escribo pa' ti Melodías que compuse ya no sirven más aquí Ya rompí las cadenas del amor El hechizo que pusiste en movimiento Oye cabrón pa' ser blunt Que prefiero olvidarlo Me liberé, me liberé de él De toda tu maldición, baby Me liberé, me liberé del hechizo que tenía sobre mí Me liberé, me liberé del control que tenía sobre mí Me liberé, me liberé del hechizo que tenía sobre mí Mucha suerte con todo sin bote Un payaso sin trucos y chiste Un bufón sin las putas canciones Con tu la 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 Es el tema que me sigue, esto me sigue, maná Tanta ira no me reconocí Cuantas canciones escribo pa' ti Melodías que compuse ya no sirven más aquí Ya rompí las cadenas del amor Con el hechizo que pusiste en movimiento Oye cabrón pa' ser blunt Que prefiero olvidarlo Ya no quiero más complicaciones ¿Para qué? 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 Me liberé, me liberé Rezo tu maldición, baby Me liberé, me liberé Del hechizo que tenía sobre mí Me liberé, me liberé El control que tenía sobre mí Me liberé, me liberé Del hechizo que tenía sobre mí